¿Qué sucedía un día como hoy? Hoy, 7 de octubre, dijimos que era. Hoy, 7 de octubre de 1952. Vamos a empezar por Rusia. Te me fuiste, te me fuiste. Vamos a empezar por Rusia. En Rusia nacía un personaje que, bueno, hoy en día acapara todas las miradas del año 99, 2000, en que empezó a ser presidente, Vladimir Putin. Recordemos que Putin nació en épocas, obviamente, de la Unión Soviética. Fue agente de la KGB. Y como agente de la KGB, estuvo establecido en Alemania Oriental. Y cuando cae, de alguna manera, la Unión Soviética, en el año 91, comienza un proceso político, acercándose a Boris Gielsen, acercándose a algunas figuras. Y se fue haciendo del poder, de una manera que, bueno, hoy en día tiene mandato hasta el 2024, pero viene desde el 2000, con algunos momentos en los cuales han habido otros presidentes, pero en realidad él siempre estuvo detrás del trono. Y, bueno, de alguna forma, muchos lo indican o lo colocan como el contrapeso de Estados Unidos. Veremos qué sucede, porque China está muy fuerte. Pero Vladimir Putin es un personaje, además, que tiene toda esa concepción como soviética, ¿no? Su cara, sus poses. Por ejemplo, recuerdo ahora una pose que él tiene con un leopardo, con un tigre. Es un hombre que, en realidad, obviamente, que viene de la vieja política rusa muy, muy dura. Pero también un día como hoy, vamos a algo más latinoamericano. Un día como hoy, estamos en fecha de Nobel. Estamos en fecha de Nobel. Sí, ahora vamos a hablar de uno de ellos en particular. Pero en el 2010, quien ganó el premio Nobel de Literatura fue Vargas Llosa, ¿verdad? Vargas Llosa, el escritor peruano, un gran escritor, un hombre que ha escrito grandes, pero grandísimas novelas. Ahí junto a su mujer, Isabel Presley. Exacto, como la fiesta del Chivo, por ejemplo. A mí me gustó muchísimo. Pero, bueno, Pantaleón y las visitadoras. Bueno, la lista, un hombre que forma parte del realismo mágico latinoamericano. Muchos lo colocan por debajo de Gabo, de García Márquez, pero en realidad es un hombre que tiene una vasta trayectoria como escritor y además como político. Es un hombre que sus opiniones políticas pesan fuerte. Obviamente no es muy querido por la izquierda latinoamericana porque es un hombre que se coloca más a la derecha del discurso político. Pero, bueno, un gran escritor, un hombre que ha pintado las dictaduras latinoamericanas como ninguno. Y un día como hoy, pero en el 2010, tal vez un poco tarde, decían algunos, recibió el premio Nobel de Literatura.